Hola, yo soy Víctor Pinho, yo soy el gerente de producto de RappiGo. RappiGo es una plataforma tecnológica que queremos llevar al comercio de Colombia, que sirve para conseguir mensajeros en minuto. Los clientes usan RappiGo a través de una página web, que es www.rapigo.co y los mensajeros usan RappiGo a través de una aplicación para celulares Android. Nuestro principal objetivo como desarrolladores de RappiGo es estar pendientes que los mensajeros cumplan los tiempos. Hemos desarrollado un algoritmo donde nos alerta si un mensajero está demorado. Fuera de eso, cada vez que un mensajero llega a un lugar, automáticamente se le reporta al cliente a través de un mensaje de texto. Desarrollamos, pues nos integramos con Google Maps para poder que los clientes puedan ver en todo momento dónde está el mensajero. Por medio de este servicio nosotros estamos radicando facturas, entregando regalos, flores, todo en el género de la mensajería. RappiGo va a cumplir ya un año de existencia en el mercado colombiano y hemos crecido muy rápido. Ya hemos hecho más de 10.000 entregas, sea de documentos o de mercancía. Y actualmente la mayor parte de nuestros clientes son corporativos. Es decir, el 18% de ellos son personas naturales y el 82% son empresas que están usando nuestro servicio de mensajería para solucionar los problemas del día a día. Gracias al apoyo que recibimos del Mintic, hemos podido tener contacto con grandes expertos en la tecnología en Colombia, con mentores de startups, con empresas nacionales e internacionales. Hemos podido viajar a muchos países a hacer contactos de negocio. Eso nos permitió tener un crecimiento del 300% en los cinco meses que duró el programa de aceleración con apps.co. Les invito a que prueben RappiGo la forma más fácil de conseguir un mensajero. Pide y reciba tu mensajero en minutos. www.rappi.co.co.